Oscar Serrano dejó ayer de ser, como les contamos, jugador del Racing. Era el futbolista que más temporadas consecutivas vistió la camiseta verde y blanca. Su etapa en Santander ha coincidido con los mejores momentos del Racing. Hemos querido recordar hoy la trayectoria del centrocampista zurdo. Estuvo solo una temporada en el español y recaló en el Racing en el 2005 de la mano de Huerta y por petición de Manolo Preciado. Están haciendo un proyecto con mucha juventud y con mucha ilusión. Yo conocí a Manolo Preciado y también me ha tirado mucho venir aquí. Su primer gol lo marcó ante el Barcelona. Fue la primera de las muchas alegrías que ha dado la afición Racingista. Nadie se olvidará de aquella noche en San Mamés. El gol de Serrano permitió al Racing clasificarse por primera vez en la historia para las semifinales de la Copa del Rey. El extremo catalán es un jugador con carácter, con garra, que en más de una ocasión le conllevó algún disgusto. Uno de los peores fue su expulsión contra el Getafe en una noche histórica. Serrano ha sido protagonista de los mejores momentos de la historia del Racing. Debutó con la elástica verde y blanca en la UEFA contra el Honka Spoh. E hizo soñar a todos los racingistas en aquel inolvidable partido contra el Manchester City. Vio el pase del primer gol a Pereira. Marcó el segundo tanto para el Racing. Y no le pitaron un claro penalti que, seguramente, hubiera cambiado la historia. Serrano ha sido el dueño de la banda izquierda durante siete años hasta que llegó el partido contra el Villarreal. Grave lesión que le mantuvo alejado siete meses de los serranos de juego, pero volvió por la puerta grande. Este fue su último gol como racingista. Nacido en Cataluña, pero canta por lo de corazón. Muchas gracias, Serrano.